Bueno amigos, ya estoy dentro de la plancha del Zócalo, y bueno aquí está toda la verbena navideña que pusieron en la Ciudad de México, en el Zócalo Capitalino, pues por motivos de fin de año, verdad, las fiestas de sembrinas, y para que todo aquí, el que venga se pueda divertir y pueda pasar un rato feliz. Como les comento, pues todo esto empieza a partir de las 12 de la tarde, y pues se ve que está muy concurrido. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.